Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Como siempre, estaremos viendo algunas palabras de las reglas. Hoy nos toca trabajar sobre la regla número 5, nuestra lección número 6. Entonces, vamos a arrancar con algo muy sencillo. Hoy hay bonitas palabras para que empecemos a aprender. Y vamos a seguir practicando como la vez pasada. Vamos a hacer un ejercicio para que empecemos a tener soltura en nuestra pronunciación. Entonces, the authority of the referee es acerca de lo que estamos hablando en la regla número 5. Y nos menciona tres cosas que son importantes. Decisions, obviamente decisiones. Ability, habilidad y spirit of the game. Estamos hablando del espíritu del juego. Entonces, volvemos a recalcar que la autoridad dentro del terreno de juego son ustedes. The authority of the referee. ¿Preguntas? No. Es que hubo un apagón, ¿tú? Nos quedamos sin luz. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor, de apagarlo, porfa. Nos quedamos sin luz. No mentiras. Qué bueno. Buenísimo. Gracias. Entonces, platicando nuevamente. Recuérdense que ustedes son la autoridad y la tienen que ejercer. Tanto en español como en inglés. Dentro del terreno de juego, ¿verdad? Entonces, the authority of the referee. Decisions, ability, spirit of the game. The idea is that we can speak English and I can stop speaking in Spanish. La idea es que poco a poco yo voy a dejar de estar hablando en español y vamos a estar hablando más en inglés o por lo menos yo tratar de hablar más en inglés para que su oído se empiece a afinar más y tengamos. Esa sensación y afinación de lo que estamos hablando. Bueno, un ejemplo podríamos decir algo como esto. I am the referee, so let's play. Yo soy el árbitro, así que a jugar. Let's play viene siendo como juguemos. Adelante. Siga. Prosiga. Etcétera. El I am, ya lo hemos visto. Y referee, que significa nuevamente a ustedes como árbitros, ¿verdad? So, I am the referee, so let's play. Decision of the referee. Usted puede decir, por ejemplo, that is my decision. Decisions, decisiones del árbitro. That is my decision. Esa es mi decisión. O simplemente puede decir, is my decision. Es mi decisión. Entonces, nos vamos a basar en esto porque son frasecitas que tal vez ustedes lo van a utilizar. ¿Por qué se hizo tal cosa? That's my decision. Porque es mi decisión. O simplemente, is my decision. Es mi decisión. Cualquiera de las dos es válida y funciona y se entiende que usted es quien tomó la decisión y se hace responsable de lo que haya decidido. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pregunto. No tengo visual. ¿Están los profes por aquí? Profe Bats, la profe y no sé quiénes de los otros. Hoy solo están alumnos. Casual, profe. Algunos al poder. Bueno, otra frase es poner el let's que es vamos o hagamos. Y usted lo puede utilizar antes para finalizar o reanudar. En este ejemplo, yo les puse the game. O sea, el juego. Entonces, usted puede decir, let's start the game. Vamos a empezar el juego. Digamos, usted se está reuniendo en el centro del campo. Y antes del pitido, usted viene y dice, let's start the game. Vamos a empezar el juego. O le puede avisar a sus auxiliares y decir, let's finish the game. Vamos a terminar el partido. Let's finish the game. Digamos que hubo un incidente, etc. Y usted va a reanudar. No dice start, porque start es empezar. Sino dice restart. Como en la computadora. Mire, restaure la computadora y usted le presione el botoncito. ¿Correcto? Exactamente igual. Let's start the game. Vamos a empezar el juego. O empecemos el partido. Las frases de game, usted lo va a ir asociando. Más práctico puede ser el juego, la competencia, el partido. Todo va a ir enfocado acorde a lo que usted esté utilizando. Pero usemos la palabra let's. Vamos, eso nos involucra a todos los que estamos en ese momento. Tenemos otra. Que la palabra, cuando usted va a concluir, o pasar unos 45 minutos más agregados, usted dice half time, medio tiempo. Half, partido a la mitad, o mitad. Y time, obviamente, perdón, es el tiempo. Half time. Si se han dado cuenta, hemos aprendido diferentes palabras en estas cuatro diapositivas. Start, finish, restart. Half time. Decisions. Y let's play. Dentro del reglamento, nos está diciendo, ahí se me movió ahí, que tenemos algunas duties. Duties son las obligaciones. Duties. Me avisan por WhatsApp que no miran mi presentación, pero yo me acuerdo que me habían dicho que sí. Bien, profe, sí se mira. Sí se mira. Sí se mira. Sí se logra apreciar, profe. Yo le veo todavía. Ok, perfecto. Gracias. Ahora tengo a la mano el teléfono por evitarme esos clavos. Bueno, entonces les estoy diciendo que duties, duties, es la palabra obligación, o en algunos casos son tareas. Por ejemplo, qué hacer es en el domicilio, ¿verdad? Que la mamá, los papás, etcétera, le dice, tenés duties, tareas que hacer. No homeworks, esos son de deberes. Pero prácticamente viene siendo lo mismo. Una obligación, algo que tenemos que hacer, porque se nos ha pedido. Esas son las duties. Dentro de eso, habla que el control of the match, control the match in cooperation with the other match officials. Esa frase la apunté porque dice que usted dirigirá el partido en colaboración de los otros miembros del equipo arbitral. Pero no están diciendo the referee with the other referees. Ellos están usando match officials. En el documento ellos se utilizaron match officials, oficiales del juego. Le están poniendo un título como diplomático, muy oficial, muy formal. Por eso es la palabra oficial que se repite, perdón. Entonces dice, control of the match. O sea, control, dirigirá, se encargará. Usted tiene el poder. Eso puede ser. O como lo dice en español, dirigirá el partido. Controls the match in cooperation. Cooperation. Es colaboración. O cooperación. Cualquiera de las dos es válida. With the other match officials. Con los otros miembros del equipo arbitral. O con el resto del equipo podría ser. La cosa es que usted vaya entendiendo a qué se refiere cuando está hablando de match officials. Le está dando el crédito a personas que tienen autoridad. Y en este caso es usted y su equipo arbitral. ¿Me estoy dando a entender ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Está sencillo. No vamos complicados. Y esta lección es bien facilita. Algo muy importante es que aparte del control del juego. Usted tiene el control del tiempo. Timekeeper. Timekeeper. Es una palabra compuesta por time. Que es tiempo. Y keeper. Es como cuando hablamos del portero. Goalkeeper. Es el que guarda. El que protege. El que cuida. Timekeeper. Usted tiene el control del tiempo. Pero, ¿cómo va a tener usted un control del tiempo? ¿Qué necesitamos? ¿Alguien? ¿Con qué ustedes se dan cuenta de que están en el tiempo? Con un reloj. ¿Reloj, profesor? Un cronómetro. Un cronómetro. Muy bien. It's the clock. Sí, puede ser. Pero, también se llama stopwatch. Stopwatch. Ese es el famoso cronómetro. ¿Qué es el cronómetro? Stopwatch. Y, definitivamente, el reloj. The clock. Hay otros, por ejemplo, en el básquetbol o en otros deportes, donde el reloj no va en aumento, sino viene en cuenta regresiva. Ese es un countdown. Ese no se lo incluí, porque, obviamente, no aplica al deporte que ustedes están aplicando. Pero, si lo oyen en algún juego, the countdown is almost ready. Está refiriéndose a que el reloj ya casi terminó. Pero es cuando viene 10, 9, 8, en cuenta regresiva. Entonces, tenemos un stopwatch, que obviamente es para medir el tiempo cronometrado. Y, el reloj que se mira en el reloj que se mira en las pantallas o la persona que lo está viendo a través de una televisión, es lo que nos pone en cabal aquí, en este dibujito, que tiene los 45, donde está el marcador, etcétera, etcétera. Ese es el reloj, the clock. Dice que ustedes tienen que tener un match, report. Match, nuevamente estamos hablando del juego, y report, de un reporte. El nombre formal para ustedes sería un reporte arbitral. La traducción literal sería el reporte del juego. Pero, un reporte arbitral. Obviamente, ahí los profes ya les van a explicar cómo llenarlo, y cómo es el formato que, obviamente, cada uno de ustedes manejará. Pero es algo similar a lo que se ve en pantalla, donde está la fecha, el nombre de los equipos, el dorsal de cada jugador, etcétera, etcétera. Match, report. Report, reporte arbitral. Dentro de eso, hay unos permisos que usted da cuando hubo alguna falta, pero está favoreciendo al equipo que recibió la falta. Eso en español, ustedes le llaman como ventaja, y de igual forma es la traducción, advantage. Advantage, advantage, ventaja. Allows, plays to continue. Allows, play to continue. Eso es permitir que el juego siga. Eso es una ventaja, es un advantage. Usted viene y va a dar advantage. Obviamente, usted sabrá cómo es la posición del juego, del cuerpo y las manos, perdón, del cuerpo y las manos, para decir que es un advantage. Les está dando una ventaja. Allows, se lo remarqué, que la traducción es permitir. Allows, play to continue. Permitir que el juego siga. ¿Dudas? No. Va. Adelante. Perfecto, ok. Va. Entonces, advantage, ok. Luego vienen las famosas injuries. Injuries. Conocidas como las lesiones. ¿Ok? El nombre térmico, técnico, perdón. Injuries. Injuries. Dentro de las injuries, hay algunas que se dan por collisions. Collisions. Hubo una colisión, hubo un choque. Se trocaron, se pegaron, se golpearon, se accidentaron, etc. Eso es collisions. Collisions. Entonces, dentro de las injuries, hay estilos y hay clases. Una se da por collisions. También tenemos the player bleeding. El jugador sangrando o está sangrando. Player, obviamente es el jugador. Y bleeding, es sangre. Sangrado. Sangración. Como usted le diga. Player bleeding. Sangre en inglés es blood. Pero la acción esta de sangrando es bleeding. Vamos a ver si se los puedo poner aquí. Sangre. Bleeding. Es sangre. ¿Se ve en la pantalla o no? O solo se quedó la misma imagen? Se quedó en la misma, no se ve. No se ve. La misma teacher. Ok. Vamos a ver cómo es eso. Bueno. Ahí está. Apareció. Tenemos un retraso entonces. Gracias. No. Profe, ¿cómo se, cómo dijo que era sangre? Blot. B mayúscula o B alta, perdón. L, O, O, D. B, L, O, O, D. Gracias, profe. Blot. Habla acerca de que hay interferencia, que no es dentro del terreno de juego, sino es un outside interference. Outside, estamos hablando externo, afuera, y interference, obviamente es interferencia. Outside, afuera, interference, interferencia. Entonces, tenemos una outside interference, interferencia desde afuera o externa, como les aparece en el reglamento. Dice que una de esas interferencias puede ser, the floodlights are inadequate. The floodlights are inadequate. Floodlights, obviamente son todos los reflectores. Y la palabra inadequate, es que están mal colocados, o están fallando, etc. The floodlights are inadequate. The floodlights are inadequate. Y eso es parte de un outside interference. Outside, fuera, interference, can be, the floodlights are inadequate. Luego tenemos otro, y el reglamento lo pone literal así. An object, trao, by an inspector, hits a match official, a player of team official. Está hablando de los objetos que fueron lanzados y golpeó a alguno del cuerpo arbitral, o algún jugador, o algún miembro del staff, etc. Pero, las palabras aquí nuevas son, object, que es el objeto, y throw, throw, que es lanzar. O que fue lanzado, tirado, aventado. Depende como lo oiga, pero que al final viene siendo de que alguien desde la grada, o desde fuera del campo, tiró algo hacia adentro, y le pegó. Y que por esa razón, es que ustedes paran el juego. ¿Es correcto? Sí, profe. Profe, ¿cómo se pronuncia espectador? Si lo puede repetir. Podrías decir espectador. Gracias. Ajá. Como que llevar a la E al principio, espectador. Y hits, aquí hay otra. Hits, que es igual de pegar. Entonces, aquí está bonita la frase porque nos menciona. An object, que puede ser... Chingo, algo pasó aquí. ¿Ah? ¿Próbalo? Estamos conectados, chicos. Ahora sí. Sí, profe. Y un bajoncillo. Spokes at their hits. Sí, ¿verdad? Sí. You are recording, Tismet. Be sure you let everyone know that they are being recording. Lo bueno es que seguimos grabando. Bueno. Entonces, an object trope by. Este by. B, Y, no es de by. Es de por. De una persona. By. No de by. Suenan igual. Se escriben diferente. A veces sucede que en los grupos de WhatsApp, alguien pone by y solo lo pone así, by. Y ese es por. An object trope by. Un objeto lanzado por. Y ahí es donde vamos mejorando nuestra ortografía. Dice, an a spectator blows a whistle. A spectator blows a whistle. Parte de que ustedes detienen el juego es cuando alguien de los que están viendo el partido lleva un silbato y pita. Y entonces eso produce confusión. Usted detiene el juego y obviamente sabrá qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que se hace en ese caso, chicos? Probe. Si no estoy tan mal, se les habla a los del equipo. Del equipo, ya bien sea al técnico o a los demás. Y creo que si no hacen de hacer eso, más de alguno de ellos será molestado. Ok. Sí, no, pregunto. Eso sí, realmente desconozco de qué es lo que sucede, pero. Por eso quería saber. Qué bueno. Ok. Spectators blow a whistle. Aquí viene nuevamente la palabra espectador, aficionado, como usted le quiera llamar. Alguien que está de chute viendo el partido. Depende en qué terreno de juego esté usted. Si de tierra, de gramía, etc. Blows. Soplar. Blows. ¿Y qué está soplando? El silbato. Whistle. Whistle. Otra forma, otra, donde ustedes, ay, se me corrió. Es cuando ustedes detienen, es cuando una persona, un objeto o un animal, entra dentro del terreno de juego. Entonces es, el reglamento lo pronuncia así. An extra ball, cuando hay un balón extra dentro del campo. Other object, otro objeto. Or animal, 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 enters the field of play during the match. An extra ball, other object, or animal enters the field of the play during the match. Y ahí puse a la esme, ¿verdad? Esme Chapina cuando se metió en el partido. Entonces, ahí está. La rara, dijo usted. He's animal. Algunas así le dijeron, dijo. Es el propio, man. No le atina a eso. ¿Te das la idea? Son casos reales que sí se dan. Entonces, tenemos que saber, ¿por qué es para el juego? Porque un animal entró. Animal enters the field of the play during the match. Entonces, esas cositas o esas frases son buenas que ustedes ya las empiecen a conocer. Y las empecemos a pronunciar para que sepamos y tengamos más fluidez a la hora de que algo suceda. An extra ball, other object, or animal enters the field of play during the match. Esto, obviamente, ustedes ya lo habíamos visto, pero aquí está con las figuritas de acuerdo al reglamento. Cómo marcar the penalty kick, hablando del penal. Advantage, nuevamente, si se dan cuenta, sí lo tienen como advantage en dos formas. La ley de la ventaja. Entonces, ten el penalty kick, advantage y advantage de otra forma. Indirect free kick. Indirect free kick. Direct free kick. Direct free kick. Tiro libre indirecto y tiro libre directo. Si no tienen el reglamento en inglés, se los podemos pasar para que ya lo empiecen a ojear. Por favor, profe. Por favor, profe, gracias. Y se van a dar cuenta que todo lo que estamos hablando en el curso viene saliendo de ahí. Y es para cuando, digamos, ustedes están, les tocó ir a pitaron un partido ahí internacional, pero no llevaron su reglamento y el que les pasaron fue en inglés, poder saber a qué se está refiriendo. Corner kick, goal kick. Tiro de esquina y el saque de área, ¿no? El chequeo, obviamente, check. Y dice que finger to ear, el dedo dentro del oído o en el oído, señalando el oído. Y la otra, the other hand, arm extended. Y el brazo extendido. Y el review, ¿verdad? Que obviamente eso ya será más adelante. Entonces, check. Chequeo. Y review es que lo va a hacer en la forma de televisión. Prácticamente eso es las nuevas palabras que tenemos. Y ahorita vamos a estar haciendo ejercicio. Vamos a repetir un poquito. De floodlights, nos referimos a los reflectores. Muy poco probable que eso esté malo, porque para eso hay gente que se dedica a estarlos en mantenimiento. Pero usted puede detener debido a los floodlights. Floatlights. Que se interrumpa el juego, ¿verdad? An object dropped by an spectator. Un objeto lanzado. A spectator blows a whistle. Que estén silbando el silbato, obviamente. An extra ball, other object or animal enters the field of the play during the match. Que se interrumpa el juego, ¿verdad? Aquí está el ejercicio de hoy. Está muy sencillo y lo vamos a hacer de esta forma. Bueno, como tenemos bastante tiempo y son varios, prácticamente lo hice desapensado en eso para que practiquemos. Lo vamos a hacer así. Número uno, obviamente va a leer los unos y los colores como azul. Número dos, está en blanco resaltado. La primera vuelta, digamos en este caso voy a darle yo y Edson, porque es el que siempre se me ocurre. Pero es porque se porta mal este brother, entonces ya lo tengo fichado. ¡Ja, ja! ¡No mal! Entonces, la primera vuelta, yo voy número uno, terminamos, segunda vuelta, invertimos papeles, dos se vuelve uno, uno se vuelve dos. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿No? Miren, pues, ¿cómo está que se los estoy diciendo? Bueno, pues no va a estar ahí. Tenemos la primera. Dice, direct free kick. Hubo una falta. Y el árbitro inmediatamente dijo, direct free kick. Vamos a hablar de que los que están en azul va a ser un referee. Viene el jugador y dice, ¿qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Responde el árbitro. Chocaste, le pegaste, golpeaste al jugador. Responde. No, 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 no. You are a dumb. Palabra nueva que les va a servir. No, 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 no. Tú eres un tonto. O si alguien se los dice, sabe que le están diciendo tonto. Una película que se llama Dump a Dumber. Tonto y más tonto. Sigue el árbitro y dice, yellow card for verbal aggression. Tarjeta amarilla por agresión verbal. Luego, dude. Dude es como, viejo, mano, ¿qué onda? Come on. ¿Por qué? Vamos. It's a bad decision. Qué mala decisión. O es una mala decisión. El árbitro responde y con esto termina diciendo, quiet and let's play. Silencio y juguemos. ¿Tiene sentido? ¿Lo han oído? ¿Lo han oído? ¿Más o menos? Sí, pero en español. Sí. Amy, vi que hacías, no, 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 no. ¿Por qué no tiene sentido? No, no es que no tenga sentido, sino que lo he escuchado, pero en español he dicho. Ah, claro. Sí. Pero esa es la idea. Si estás fuera de guate o de algún país que habla en español, obviamente así te van a decir o te van a mentar la madre, pues. Entonces, la idea aquí es como, es que la verdad, si ustedes son un blanco grandotote que dice, insultenme, maltratenme, por cual, los aficionados, pues, obviamente así son fanáticos. Y las decisiones que ustedes toman, muchas veces la fanática se ve afectada, ¿no? Entonces, nuevamente, direct free kick, tiro libre directo. ¿Qué? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás diciendo eso? You collisions. Ese. Es porque estamos hablando de que golpeaste. With the player. Golpeaste al jugador. Puedes decirlo, no, no, no. Le estamos poniendo sabor, ¿verdad? ¿Me entienden? Cuando lo hagamos, pongámosle así como que salsa a los tacos. Como que fuera de verdad. Porque no le va a decir, no, no, no. ¿Cómo se ponen los jugadores? Agresivos. No, 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 no. You are a dumb. Algo así, ¿no? No, 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 no. Eres un tonto. Yellow card for verbal aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Quiet and let's play. Ese quiet tiene que ir quiet and let's play. Con autoridad, chicos. Porque es el tema realmente. Quiet and let's play. ¿Estamos? Ok. Regla. Uno es el árbitro. Dos es el jugador. Terminamos la primera vuelta. Cambiamos e invertimos papeles. Bueno. ¿Voluntarios o dedocráticamente? Profe, profe. Yo voy con esto. Ahí estamos. Ya que me mencionaron, ni modo. Ahorita no importa el orden, porque de todos modos se van a cruzar. Así que, ¿quién quiere ir primero? Voy el primero árbitro. Vamos, pues. Mujeres. Te cedo el honor ahí a la compañera. Y yo voy con el dos. Órale, pues. Démosle. Órale, pues. Profe, con una consultita. Antes de hablar. Sí, sí, sí. ¿Dice direct freer kick o frey? Free, free. 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 Free kick. Free kick. No es de freír, sino de free kick. Free kick. Ok. Direct freer kick. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo, collision. With tape pleasure. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí es je provee. No. Yellow card. Verbal aggression. Yellow card from verbal aggression. Aggression. Oh, come on. It's a bad decision. Keep and let's play. Quiet. No quit. Quiet. Quiet and let's play. Otra vez. Vamos. Ese fue para calentar. Ahora sí. Vámonos, pues. Direct freer kick. Free kick. ¿Qué? ¿Por qué es eso? Yo, collision. ¿Por qué es eso? No, 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 no. You are the dumb. Ay, se me olvidó esa letra, profe. Yellow card. Yellow. Yellow card for verbal aggression. 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 Come on. It's about the decision. Quiet. Quiet and let's play. Play. Let's play. Let's play. Delemos al regreso. Yo voy con la un rora. Sí. Direct free kick. What? With your side. Tight. You collision. What are you playing? No, 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 no. Sorry, I don't. Yellow card for verbal aggression. Do they come on? It's about the decision. Quiet and let's play. Creo que somos los únicos que nos decimos con hambre. No hay pena. No es dude. ¿Qué es ahora, señor? Es dude. Hay puntitos y pones come on. Come on. Pero estuvo muy bien. Felicidades, chicos. Gracias, profe. ¿Alguien más, chicos? Yo, profe. Venga, profe. ¿Quién va? Yo, profe. ¿Quién es quién? Jordan y... ¿Quién es el otro? Yo, domingo. Domingo. Ok, Jordan, ¿empezás? Va, estoy. Y domingo va dos. Ok. Direct free kick. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? You concesion with the player. No, 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 no. No, you're a dumb. Vamos, domingo. Yellow card. Yellow card. Forever aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Keep it. Let's play. Quiet. Quiet. And let's play. Muy bien. Hagámoslo otra vez. Otra vez. Porque esta domingo estaba medio tímido. Vamos, domingo. No, profe. Ahora vamos a cambiarle... No, no, no. Repitámosla y luego cambiamos. Sí, sí. Por la pronunciación. Vamos. Jordan. Direct free kick. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? You concesion with the player. No, 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 no. You're a dumb. Yo, God forgotten aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Can't let's play. Está bien, está bien, está bien. It's quiet. Quiet. And let's play. Order. Come here. Okay. 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 Direct free kick. Wait, would you say stop? You concesion with the player. No, 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 no. You're a dumb. Yellow card for verbal aggressions. Dude, come on. It's a bad decision. Quiet. And let's play. Perfecto. ¿Quién va? Yo, profe. Yo, profe. Con Gabriela. Yo voy a 1. Vaya. Direct free kick. What? Would you say that? You concesion with the player. No, 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 no. You are a dumb. Yellow card for verbal aggressions. Dude, come on. It is a bad decision. Quiet. Quiet. And let's play. All right. Let's play. All right. All right, profe. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Direct free kick. What? Why did you say that? Your collation with the player. No, 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 no. You are a dumb. Yellow card for verbal aggressions. Dude, come on. It's a bad decision. Quiet. And let's play. Quiet. Quiet. And let's play. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Muy bien. Buen. ¿Quién más? Tú. Presente. Venga pues, venga. Rose. Sí. Voy de primero. ¿Con quién? Con quién. Sí. Con. Va. Con Rose. Vas con Rose. Chicas primero. Uno. Direct free quick. Ya, dale. What? When you say that? You collation with the player. No, 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 no. You are a dumb. Yellow card for verbal aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Quiet. And let's play. Direct free quick. What? Why do you say that? You collation it with the player. No, no, no. You are dumb. Yellow card for verbal aggression. Dude, come on. It's a bad decision. Quiet. Let's play. Muy bien. Gracias. Está bueno. Muy buena. Ah, ¿quién más, chicos? Yo, profe. Véngase, véngase. Yo, profe. Ah, ustedes dos, pues. ¿Quién es el uno? ¿Quién es el dos? Si quieres, empiezo yo. Ahí estamos. Dale. Si quieres, empiezo yo. Dale, dale. Direct free kick. ¿Qué grunt? ¿Quién es el otro? Mano. MANo. No, 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 no. You are doing. Esta frapper. Va vapor agression. Como sea. Her MARKADURO. Det Behave. Nono. No. Deriva. No. No. 第三. ¿Qué? ¿Qué es eso, Dad? No, 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 no. You are dumb. Dad, come on. It's about the session. Get and let's play. Muy bien, muy bien. Perfecto. Maynor, ¿está de qué rato levantándome la mano? Vamos, Maynor, ¿con quién vas? ¿Quién va con Maynor? Voy a, profe. Venga, dale. Voy a con el uno. Venga, pues. Direct free kick. What? Would you say, Dad? Yo collision. Why the player? No, 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 no. You are dumb. Yellow card for verbal aggression. Dad, come on. It is a bad decision. Quiet, and let's, and let's play. And let's play. Let's play, yeah. Let's play. Perfecto. Al revés. Direct free kick. What? Why? Yo soy side-type. You collision what the player. No, 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 no. You are dumb. Yellow card for the verbal aggression. Don't? Come on. It is a bad decision. Quiet, and let's play. Muy bien, muy bien. Vamos. Perfecto. Leslie Marin, Celeste Agosto. Leslie 1, Celeste 2. Chicas. Hola. Leslie, usted es uno. No. Tengo dificultades con el teléfono, por eso. Dale, como se pueda. Venga, pues. Estás muteada. No tengo buena señal. Pero sí te oímos. ¿Cómo puedes seguir, profe? Direct free kick. Direct free kick. What? Why do you say that? You collision. Why stay play. No, 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 no. You are dumb. Yellow cards for... 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 I understand. Do, come on. It's a bad decision. Quiet, and let's play. Probemos al revés. Celeste, vas uno. Direct free kick. ¿Claro? Mucho de esto, wir. Esta es una condición muy alarmante. Como muestra, es elegante. Pero lo que trae al niño... ¿Dónde está a motear, Leslie? Leslie, tiene el micrófono... Apagado. En silencio. Se me atrevó el teléfono Va, está bien Ahí está Vamos Celeste Otra vez Por favor Did it free kick Why are you excited You collision with the player No, 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 no You are dumb Yellow card for verbal aggression Dude Come 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 on It's a bad decision Quiet Let's play Muy bien No, está bien Carlos Pais Carlitos ¿Quién va con Carlos? Puchis Que puchis fue Que la pasen alegres muchachos Ok, ¿Quién va con Carlos? De los que no han participado, chicos, ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Ok, chicas primero, chicas uno, Carlos va dos. Excelente. Perfect. ¿What? ¿We use a tag? No, 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 no. You are doomed. Jello car for verbal aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Quiet and let's play. ¿Cambiemos? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿What? Why do you say that? You collision with the player. No, 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 no. You are doomed. You can't for verbal aggression. Dude, come on. It is a bad decision. Come on, let's play. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué? Pero se han dado cuenta. ¿Qué? 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 o sea, vívansela como que de verdad están you collision with the player no, 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 you are dumb yellow card for verbal aggression dude, come on it's a bad decision quiet and let's play esa es la idea, que realmente empecemos a ponerle feeling porque si no nos vamos a oír siempre como robots direct free kid what, would you say that you collision with the player no, 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 you are dumb yo ya lo repetí como mil veces, como si tuvieran el partido exacto, esa es la idea que empecemos a ponerle salsa porque usted no habla así usted no habla sí, quiero unos tacos con salsa y cebolla no, usted es natural obviamente que nos chiveamos porque, ah, es que no sé cómo pronunciar direct free kid pues eso es la idea, que lo estemos pronunciando lo estemos pronunciando hasta que nos salga, incluso si se dan cuenta a veces se me traba a mí la lengua por lo mismo porque no estamos practicando ¿quién más? ¿quién más? se pone nervioso ah, claro es que tengo mucho público miren pues a ver profe, después de esto no va a dejar tarea tal vez el otro lunes tengo que ir a traer a mi hermano entonces por eso le decía no va, no, yo creo que el otro lunes si les comentaré me interesa más que conversemos profe, no nos vamos a hacer un examen oral porque ahí sí nos morimos ok, bueno ¿alguien más chicos? todavía tenemos unos minutitos profe, aquí están ahí la computadora de ella no sirve y quisiera pasar a ella ¿quién? Isa, me estás hablando tú, ¿verdad? sí ¿y quién quiere participar? es que mi hijo se trabó y me tocó que salirme de la clase y ahorita está intentando entrar ok a probar ya, profe dale dale pues Jonathan eh, direct free kick ¿quién se quedó con Jonathan? ahí está ah, Leslie vamos Leslie ok dice what what will just la voz es que me voy a acabar sí que le voy a dormir aquí, aquí está, mira pues oí what why you say that ok ok vamos will you say that you collision wait the player no, 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 no you are yellow cow for verbal aggression do come come it is what and let's play no 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 esta es una mala decisión está bien, está bien bueno, Prof. Ludwin ahí vi que se conectó hola, profesor ¿cómo estamos? ¿me gusta saludarle? ¿quiere entrar a participar? ok buenísimo, ¿quién va con el profe? miren, hasta un ¿qué más? no va chica, chica me voy con el profe profe, usted ahorita va a dos ok bueno ¿quién va con el profe? ¿quién va conmigo? decidanse no se vayan a pelear vale, los ya participamos podemos pasar si, se puede pero ahorita Jacobo me puso la mano también arriba si quieres ¿qué? no, es Gladys Gladys pero creo que está hablando el otro compañero si quiere que le dé ¿quién va con el profe? ah, está bien ya brava ya sí es que hablé y no me pusieron atención tranquila Gladys somos compañeros todos vamos, profe se ve que se ve que se ve que sí son árbitros tarjeta roja de una vez de una vez de leonera bueno ¿quién va con el profe? vamos 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 dale pues ¿qué? ¿quién dijo eso? yo colisión con el plan no, no, no estás en el punto yo le busco verbal agradecimiento dad come in it is a bad decision wait let me play good ahora ahora toca al revés profe ok es con ganas profe así come on pero ahorita probemos así vamos a dejar al profe es que si no es que si no van a decirte que estoy enojado y no direct free kick what? when you said tie you collation with the players no, 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 no no, no sorry abdomen yellow card for bell aggression come on it is a bad decision solo solo que la última me van a disculpar que aquí en mi compu no se logra ver es quiet and let's play ah, ok quiet and let's play pero con ganas quiet and let's play me llegas está bien está bien ok Jacob tenés la mano levantada estás por ahí si profe con quien voy vamos con el profe Jax nuevamente ya vi que todos funcionaron cuando el profe va a participar voy uno o dos uno vas uno ok direct free kick what? would you say that? your collation with the player no, no, no no you are at the band jump general card for verbal aggression dude come in it's a bad decision kid and let's play direct free kick what? why you say that? your collins with the players no, no, no no you are at the band general card for verbal aggression dude come on it's a bad decision quiet and let's reply thank you teacher perfecto edson yo vi que querés volver a participar no ya manda nos di una vez el certificado ya ganamos ya ganaron va va terminemos la vuelta otra vez gabriela querés participar te miro muy ahí emocionada pero sí profe perdón sí 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 quiero participar ok dale edson chicas uno primero direct free kick qué pasó colocho edson chicas uno viejo es que como estoy aquí afuera no muy bueno ahí sí pues démosle 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 chumín qué pasó chumín me cayó de la moto ahí sí pues voy con el dos ok excuse me please what why did you that you collision with the player no 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 you are the dumb yellow card for verbal aggression dude come on it's about detition quiet and let's play thank you direct free kick what why'd you say that two collision with the player no 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 you are dumb yellow car for verbal aggression dude come on it's a bad decision quiet and let's play muy bien perfecto Oscar Juarez estás por ahí Oscarito hi hi querés participar pues mira que no me aparece el lo que hay que decir no sé ni por qué cargo ya casi termino la clase y ahorita me avisas wow vamos a ver todos los demás si tienen visual no igual estamos aquí yo sí tengo visual profe yo sí tengo visual profe conmigo no profe desde un principio quien me habló verónica sí profe verónica y Oscar tiene visual ok ¿pueden ver el chat pueden ver el chat de aquí del del teams o no tampoco no para nada no está activado el chat lo que puede hacer es que al grupo mande un screenshot de la pantalla que minimicen esto y ahí ya pueden platicar ok sí porque me gustaría que participaran pero igual ya nos quedan seis minutitos mejor mañana mira bueno aparte de de ellos de verónica alguien más que quiere hacer la última última prueba no se me montón dímelo ¿quién se vuelve a repetir o ya no profe sí espérame es que sos ¿quién me habló varón? es que no logro ver aquí profe tengo la mano levantada Edson no Abner Julio César perdón viejo es que no me sale todos aquí ok Julio Julito vamos vas con quién 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 va con él va démosle dale dos dire friki what might you try that you collision with they try no you are drunk ¿Qué es lo que pasa? No, 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 you are dumb. Good. Come on. It's a bad decision. Muy bien. Muy bien, chicos, pues. Esa fue la lección de hoy. Espero les haya gustado. Si se han dado cuenta, estamos practicando un poco más. Y así nos vamos a seguir yendo. Dudas, sugerencias, preguntas, reclamos. Todavía tienen un par de minutos. Si no. Vamos con. ¿Quién, profe? Dímelo. Ya no me dejaste hablar. Esa broma va a ser. Aparte de. Felito, ¿qué? Dios, la deis, buena noche. Edson, tened la mano levantada. No sé si me vas a reclamar o decir algo. No, ya no. Me hizo para ir a cenar, profesor. Concedido. Adelante. Buen descanso. Está más dinámico. Gracias, sí, profe. Muy bien. Ahí les mando la presentación al grupo. Gracias. Encargamos las reglas en inglés, profe. Sí. Ahí se las mando. Gracias. Bueno, buen descanso a todos. Buen descanso. Buen descanso para todos. Excelente. Excelente clase la del día de hoy. La primera y la segunda me llegaron. Ahí se preparan, chicos, porque tienen evaluación de dos reglas de juego. Toque, profe. En ingreso. En español. Feliz noche, señores. Feliz noche. Feliz noche, profe. Bye. Yo tampoco no puedo ver lo que hay en la pantalla. No te salió lo que tenía en la pantalla. No te salió lo que tenía en la pantalla. No te salió. Bye, chicas. Tengo a Jamie, Yulissa, Natalia y Giselle. ¡Que descansen! ¿Por qué me sigue saliendo Edson que está levantando la mano? ¿Este dónde? ¡Qué puchis! ¿Por qué me sigue saliendo Edson? María, te me quedaste congelada. Yellow car. Yellow car. Buenísimo. Un descanso, minor. Buenísimo, señor. Buenísimo, señor. Gracias. Gracias.